Necesitamos nuestra vía Villavicencio-Bogotá, seguirle pidiendo al gobierno nacional que tome las medidas necesarias para conjurar la crisis de manera inmediata en el corredor vial. Llegaría al Congreso para trabajar por un desarrollo regional con paz, un turismo equitativo con la naturaleza, oportunidades para el comercio y jóvenes con opción de futuro. Hay que resaltar la labor del Congreso de la República porque es allá donde se toman las decisiones más importantes de la vida política y pública del país. Es allá donde se toman las decisiones que nos van a afectar a todos nosotros. Y si el Departamento del Mente, la región de los Llanos Orientales, no tiene allá voteros que conozcan la región, entonces ¿qué vamos a hacer? Por eso quiero pedirles a ustedes que me den la confianza, que me den la responsabilidad de llegar al Congreso a trabajar por el Departamento del Mente. El Departamento del Mente. Hay un informe de la Procuraduría que denuncia muy graves irregularidades en la contratación del Mente. ¿O por qué no le explica la señora gobernadora al resto de los colombianos en vez de desviar el debate? ¿Por qué un primo de su marido, Carmelo, tiene hoy contratos por 400 mil millones de pesos con la gobernación? Por eso quiero pedirles a ustedes que me den la confianza, que me den la responsabilidad de llegar al Congreso a trabajar por el Departamento del Mente. Muchas gracias. 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 Gracias.